A pesar que el barril del petróleo a nivel mundial tiene un precio de 24.12 dólares, en Nicaragua el precio de los combustibles y productos de la canasta básica van en aumento, situación que impactará la economía de los nicaragüenses, dijo Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor. Inclusive, a pesar de que a comienzos del año estaba casi en 60 y pico dólares, hoy se encuentra ya en la tercera parte del precio que tenía anterior, que son 24.12 dólares. Digamos que en Nicaragua no se tenía que dar esta alza indiscriminada. Uno, los precios derivados del petróleo nunca bajan en Nicaragua, son los más caros a nivel centroamericano y esto afecta, valga la redundancia, en los precios de la canasta básica nicaragüense, afectando aún mayor a los consumidores que en estos tiempos de COVID-19 hay mucha gente que está preocupada en la sobrevivencia económica y no pueden ya pagar ni los servicios básicos. Estas alteraciones son medidas equivocadas económicas por parte del gobierno que afecta al consumidor final y a todos los nicaragüenses, sin distingo de colores políticos ni religiosos. Rubén Arriola dijo que las denuncias de tarifas altas en cuanto a servicios básicos han aumentado hasta en un 45%. La gente se sigue quejando porque hay corte inesperado de agua potable, de pronto en los diferentes barrios de la ciudad capital, en el distrito 7, hay más de afectaciones porque es la zona más alta de Managua y esto hace de que la gente no le llegue con fluidez el líquido del agua potable que es tan necesaria para el lavado de las manos con este proceso del COVID-19. A nosotros nos preocupa la inoperancia de la empresa ENACAL porque también debe tomar carta en el asunto lo que es INAH como ente regulador y debe ver cómo hacer para que esta empresa mejore estos servicios. ENACAL tuvo lo suficiente tiempo para reestructurar y reactivar el sistema hídrico que existe en Nicaragua, pero como no se sabe que se hacen los recursos de inversión, hoy estamos sufriendo la escasez de agua en lugares de la zona alta de la ciudad capital, el distrito 7, el distrito 5, el distrito 6, inclusive en el distrito 4, ayer no hubo agua todo el día y esto afectó más de 15 barrios en el sector. Para Noticias 12, Castalia Zapata.